Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que estás ahí nuevamente listo para recibir la programación del día de hoy. De tu programa, la red Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Te invitamos a que te unas acá a Televida, el canal católico de la familia, que puedas colaborar, puedas participar, puedes colaborar de manera económica o también puedes colaborar con tu persona dándote, dando tu talento. Te puedes poner en comunicación con nosotros. Te invitamos a que seas parte de este equipo y contribuyas a la evangelización. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que se trata de reinventarte como cristiano. Y vamos a iniciar haciéndote una preguntita. ¿Cómo te sientes como cristiano? ¿Sientes que estás dando todo lo que tienes que dar? ¿Sientes que has crecido como has querido? ¿O te sientes que necesitas alguna ayudita, algún apoyo? Si la respuesta es sí, que quieres seguir creciendo, pues está pendiente. Toma papel y lápiz porque este mensaje es para ti. Hoy vamos a hablar de reinventarnos, como les decía. Y a veces reinventarse implica cambios. Cambios de vida, cambio de transformación, una transformación personal que implica una forma, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de vivir, cambiar la forma de comportarse. Que a veces nos sacude un poquito. Y vamos a ver en la palabra de Dios, tenemos a alguien que le tocó reinventarse. Y está en Mateo, capítulo 19, del 16 al 22, y se trata de El joven rico. Dice, el joven rico habla con Jesús. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué cosa buena puedo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de qué es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en prejuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. La propuesta de Jesús no fue nada fácil porque entendiendo como joven rico que era, tenía que abandonar muchas cosas, abandonar un estilo de vida, abandonar comodidades, abandonar inclusive hasta su familia, amigos, su entorno, su red de apoyo. Porque le dijo, vende todo, entrégalo a los pobres y sígueme. Tenía que irse, una ruta nueva en su vida. Y eso implica reinventarse, implica abandonar cosas y adoptar nuevo estilo de vida, que era también lo que le correspondía hacer al joven rico con esa propuesta que Jesús le hace para poder ganar la vida eterna. Y a veces nosotros como el joven rico entendemos que estamos bien porque no matamos, no robamos, no cometemos algunos de esos, de los pecados que se presentan acá. Pero también hay otras cosas en nuestra vida que nosotros debemos ir cambiando, que debemos ir mejorando para convertirnos en ese cristiano o en esa cristiana que nosotros queremos ser. vivir de acuerdo a como Jesús quiere que vivamos, porque a veces no nos sentimos conformes. Podemos ser parte de una pastoral, asistir a misa todos los domingos, pero a veces no nos sentimos que estamos teniendo el crecimiento que nosotros quisiéramos tener en nuestra vida cristiana. Y eso es importante porque eso nos da a nosotros la pauta de que vamos en buen camino cuando no nos sentimos cómodos como estamos y no estamos conscientes de que debemos cambiar, de que debemos mejorar algunas cosas. Por acá vamos a tener algunos aspectos claves, como te decía al principio, que tomes papel y lápiz para que tomes apuntes de cuáles son algunos aspectos claves que debemos tomar en cuenta o que puedes estar tomando en cuenta para hacer esa reinvención como cristiano. Y el primer punto que tenemos por acá es conócete a ti mismo. Es importante que sepas quién eres, que sepas hacia dónde vas, qué quieres, quién eres tú, que te conozcas, que te revises de manera interior cómo estoy actuando, cómo lo estoy haciendo, estoy viviendo de acuerdo a como Cristo quiere. Y saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te molesta, qué no te molesta, qué te incomoda. Y sobre todo, luego de que te revisas, comenzar a ver esas partes que tienes que mejorar. Porque cuando entramos en nosotros mismos, cuando interiorizamos, nos encontramos con una dimensión especial que es de nosotros mismos, pero hay una parte que nosotros debemos ir descubriendo. Y cuando entramos, descubrimos un lado oscuro, pero también podemos descubrir todas esas riquezas, todas esas fortalezas que el Señor nos ha puesto a nosotros en nuestro camino, en nuestra vida cuando nos formó. Y aceptarnos a nosotros mismos es aceptar lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios fue quien nos creó. Y de la manera que somos físicamente, debemos aceptarnos, querernos, ver cuáles son esas cualidades que debemos cambiar, que debemos mejorar, cuáles son esas oportunidades de mejora para trabajar en ellas, y así irnos reinventando y ver cuáles son esas fortalezas que tenemos, que el Señor, cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos que el Señor nos ha dado para comenzar a fomentarlos y para comenzar a crecer en ellos. Otro punto, y el número dos, es toma en serio tu salvación. Es importante que como cristiano muchas veces nos envolvemos en el día a día, en el trabajo pastoral que estamos haciendo, que vamos a misa, y ese tipo de cosas. Pero a veces no nos hemos detenido a pensar en el punto principal, que es la salvación. Estoy yo trabajando para mi salvación como debería estarlo, y tratar de abandonar todo lo que tengamos que abandonar con el fin de tener esa corona, como nos decía Pablo. En su carta nos dice, ganar esa corona es lo más importante. Entonces, tomar en cuenta esa salvación, y tomar en cuenta que Dios es la parte más importante de nuestras vidas. Y qué debo hacer, vivir ese día a día de la mano con Jesús, tener esa relación cercana, esa relación de padre e hijo, esa relación con Jesús, nuestro hermano, con el Espíritu Santo que es quien nos guía, quien nos va dando esos toquecitos cuando nosotros nos salimos del camino. Y cómo lograr esa comunión a través de la lectura de la palabra, de la oración, a través de esa vida en comunidad. Punto número tres, y bien importante también, valorar tu familia. Tu familia es la que, en la cual el Señor te ha puesto, la que te ha formado, donde naciste, donde están tus progenitores, donde están tus hermanos de sangre. Y a veces nos olvidamos de esa relación con la familia, y somos en la calle, con los amigos, somos una persona totalmente diferente a quienes somos con nuestros familiares. Aceptar esa familia, saber que esa es la que nos ha tocado, poner la parte que a nosotros nos corresponde como cristiano, y vivir una vida lo más de acuerdo a la palabra posible, en familia. Otro punto importante que debes tomar en cuenta es sanar las enemistades que tienes con algunas personas. A veces tenemos rencores, odio, rencilla, falta de perdón. Debemos sentarnos y analizar, ¿a quién debemos perdonar? ¿A quién debemos pedir perdón? Y sanar esa parte, porque eso es algo que no nos deja crecer, que no nos deja seguir hacia adelante, que no nos deja avanzar como cristianos. El perdón es fundamental para nuestro crecimiento. Y ya tenemos un referente que fue Jesús en el momento en que estaba en la cruz. Dijo estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Jesús tuvo esa entrega, si Jesús tuvo ese amor hacia quienes le estaban quitando la vida en ese momento, quienes le estaban dañando, nosotros, ¿por qué no hacerlo? Entonces, y sobre todo recordar que el perdón no es un regalo que le otorgamos a la persona a quien perdonamos. El perdón es un regalo que no estamos haciendo a nosotros mismos, porque el perdón es el odio, el rencor, es a nosotros que nos daña. Entonces, es importante sanar las relaciones. Y luego también ser intencional con ese cambio, con esa reinvención, con esa transformación. Tener un plan, tener un propósito de vida. Saber hacia dónde voy, qué voy a hacer, y cuáles son esos pasos que debo ir dando para yo lograr eso que quiero. Porque si no tengo un plan de vida, si no tengo un propósito, difícilmente pueda tener buenos logros. Ponernos esas metas, esas metas como cristianos, qué debo cambiar, hacer esa revisión que hablábamos al principio, y luego ver qué debo cambiar y crear un plan para poder hacer esos cambios, para poder introducir esos cambios en nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, pero con la ayuda de Dios, Jesús está ahí, que nos dijo, cuenten conmigo, voy a estar contigo todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Y tenemos al Espíritu Santo que es nuestro guía. Entonces, tomar ese propósito de vida, tenerlo claro, tener ese norte, saber hacia dónde voy, cuáles son esas cosas que debo ir haciendo. Y para poder tener ese plan, tener ese propósito claro, tenemos que acercarnos a Dios, presentarle cuál es el plan que tengo, de que me quiero acercar más a ti, de que quiero tener una vida más de acuerdo a tu voluntad, de obediencia a través de la palabra. Esa palabra, esa lectura diaria, meditar la palabra de Dios, orar, tener esa relación directa con Jesús, caminar de la mano, llamarlo, pedir al Espíritu Santo que venga a acompañarnos, que venga a acompañarte en ese proceso de transformación, que venga a ayudarte a hacer esos cambios que muchas veces ni siquiera sabemos que debemos hacerlo. Entonces, tener ese plan e irlo llevando poco a poco, porque sabemos que esa transformación, esa reinvención, esa conversión no es de un día a día, es un camino que vamos recorriendo día a día, poniendo un granito de arena todos los días, cada día nosotros avanzando un pasito más, pero de la mano con el Señor y con nuestra guía, que es la palabra, la Biblia. Tenemos también algo sumamente importante por acá. Punto número seis, no negocies tu paz. La paz no se negocia. Debes estar pendiente, debes renunciar a todo lo que te quite la paz. Porque si no hay paz, la vida se torna un poco más difícil. De hecho, Jesús, cuando resucitó y se acercaba a los discípulos, era la paz esté con ustedes. Paz a vosotros. Porque la paz nos permite tener claridad, nos permite vivir una vida tranquila, nos permite ese sosiego que necesitamos para poder ir creciendo, para poder ir viendo el trabajo que vamos haciendo, si está bien, si está mal. Y a través de esa paz, de esa tranquilidad, que solamente Dios la puede dar, acercarnos y ver a la luz del Espíritu Santo, que me está quitando la paz. Y de la mano con el Señor, apartar todo eso que nos quita la paz. El Señor lo puede todo. Y cuando estamos haciendo las cosas de la mano con Él, todo sale bien. Ojo con esa parte. Tranquilidad, paz. Es sumamente importante para ese crecimiento, para esa reinvención como cristiano. Otro punto también que debemos tomar en cuenta es cómo nos relacionamos con las cosas materiales. A veces nos apegamos a dinero, a bienes, a cosas, que carro, que familia, que... Todos esos elementos que muchas veces entramos en nuestras vidas y que tenemos una forma de relacionarnos poco sana con ellas. Tenemos que revisar cómo nos estamos relacionando con las cosas. A veces somos muy apegados al dinero, inclusive hasta a las mismas personas. Y ya lo dijo Jesús en su palabra. El que no deje padre, madre, negocio, familia, no puede ser mi discípulo. Entonces, parte de lo que nosotros debemos tomar en cuenta es de qué manera me estoy relacionando con las cosas materiales, con las personas. El apego, ese apego ansioso que muchas veces tenemos, apegado a la familia, a los hijos, al trabajo, a un vehículo, a bienes materiales. Entonces, apegado a trabajar para el futuro, apegado al pasado, apegado a un presente, a lo que estamos viviendo. Entonces, esos apegos nos van separando de Dios porque solamente del Señor es que debemos pegarnos así fuertemente. Entonces, ver cómo me estoy relacionando con las cosas materiales. Otro punto importante que debemos trabajar son los límites. Debemos aprender a llevar nuestra vida de una manera tranquila y sosegada. Pero para lograr eso, debemos saber cuáles son los límites que debemos permitirle a otra persona y cuáles son nuestros límites que nosotros debemos implementar en nuestras vidas. A veces nos extralimitamos con el uso de redes sociales, con el uso del tiempo, con la relación que tenemos con nuestros familiares, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Eso es parte de los cambios que debemos ir implementando para poder lograr eso que necesitamos, esa reinvención para ser un mejor cristiano, para tener una mejor vida. Entonces, a veces en las relaciones tenemos situaciones para manejar los límites y nos entregamos sin límites. El Señor nos pide, ama sin límites. Pero también, recuerden, ¿qué te dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero tienes que amarte y luego, en función a ese amor que te tienes, así vas a amar a los demás. No es solamente entregar y quedarme con las manos vacías. Porque cuando yo entrego y me quedo con las manos vacías, ahí es que voy a comenzar a esperar que me retribuyan, a esperar que las personas que están a mi alrededor, a quien yo he ayudado, sean recíprocos conmigo y no encontramos que esas personas no me están valorando de la manera que deberían valorarme. Pero debes dar solamente con la tranquilidad y la paz que da el dar. Porque dice la palabra, hay más satisfacción en dar que en recibir. Entonces, doy, me entrego, pero solamente para sentir esa sensación agradable de lo que significa dar. No sin esperar nada a cambio. Porque ahí es que vienen las frustraciones. Porque no me agradecen. Porque me entregué del todo. Y lo que más duele, no es solamente que yo di y que no me retribuyeron, sino que al yo darme y quedarme vacía, quedarme sin nada, entonces me duele que me abandoné como persona. Entonces, ahí vamos nuevamente a lo que nos dice la palabra. Debes amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esta parte de dar también y quedarme con las manos vacías? Es cuando, te pongo un ejemplo, yo tengo unos hijos o una pareja y vamos a ir a algún lugar y nunca dejo saber mi deseo, que yo quiero, que me gusta, que no me gusta, que yo pienso, mi opinión. Si no, si tú quieres, no donde tú quieras, como tú quieras. y nunca tomo en cuenta, nunca hago sentir lo que yo quiero, mi opinión, lo que me gusta. Entonces, mientras yo complazco a los demás y dejo de complacer y yo me apago, entonces, eso me va al final a irme, hacerme sentir que estoy vacía. y si de la otra mano me encuentro con que la persona no me retribuyó de la manera que yo entiendo que debieron retribuirme o de la manera en que yo me entregué, entonces, ahí vienen las frustraciones y el descontento. Entonces, ojo, y muy importante, manejar los límites. Debo darme porque la palabra te manda a amar sin medidas. Ya lo dice Corintio en la carta, Pablo, en la carta a los Corintios. El amor, todo lo perdona, todo lo, 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 es toda entrega. Entonces, toda entrega, pero también sin olvidarme de mí porque voy a amar como me amo yo y si yo quiero una forma de aclarar un poquito esa parte es si yo, por ejemplo, quiero crecer, quiero estudiar, quiero avanzar, tengo algún proyecto y yo me permito hacer eso, ¿cómo yo amo al prójimo como a mí mismo? también entendiendo que la otra persona tiene derecho a crecer, a tener aspiraciones a algún proyecto, a tener planes, a tener proyectos, que yo no sea piedra de tropiezo para él o para ella, sino que yo le estoy dando en la misma medida en que yo me estoy dando a mí. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, en esa parte de trabajar los límites es importante que tengamos pendiente esa parte. Que permito, que no permito hasta donde llego, que debo entregarme total, pero también debo tener la parte mía, amarme yo también. Necesito amarme, necesito quererme, necesito aceptarme como soy es parte de nuestro crecimiento, es parte de lo que debemos ir trabajando, de lo que debemos ir haciendo para poder crecer como cristiano, para poder crecer como hijos de Dios. Porque muchas veces andamos en los caminos de Dios, pero andamos sin rumbo fijo, porque o no tenemos el propósito claro y entramos como en un círculo vicioso de voy a misa, trabajo en alguna pastoral, trabajo en alguna comunidad, soy parte de, pero como que todavía no tengo bien claro hacia dónde voy. Y si lo que estoy haciendo me va a permitir yo crecer y ser la persona a dónde quiero llegar, llegar donde quiero llegar, esa persona que el Padre está esperando por mí, eso que se necesita. Sabemos que los cambios muchas veces pueden resultar dolorosos, va a doler implementar estos cambios que hemos ido viendo, pero lo importante es que tenemos a Jesús de nuestra parte, que cuando vayamos a hacer estos cambios, ponernos en las manos de Dios, pedirle a Jesús que vaya de la mano con nosotros y al Espíritu Santo que nos vaya acompañando para nosotros implementar eso y que nos vaya hablando, que nos vaya diciendo qué cambiar, qué no cambiar, tener esa conexión, esa comunicación directa con el Señor. Pidamos al Padre que te ayude a crecer, que tome el control de tu vida para que te conviertas en ese cristiano obediente a la palabra que Él quiere que tú seas. Sabemos que puedes. Que el Señor te bendiga, mucha paz y que te traiga mucha felicidad en ese camino de ser un mejor cristiano. Bendiciones. Amén.